Cumplir 11 años no es algo sobresaliente o extraordinario, cuando se es humano, pero cuando se es iguana y se alcanza, por ejemplo, la madurez sexual a los 16 meses de vida, cumplir 11 años se transforma en una cuestión netamente sobresaliente y extraordinaria. Por eso, es para nosotros necesario poner en escena un festejo gigante, como el lugar mismo, que alcanzó su adultez a los 36 meses de haber nacido y continuó creciendo hasta transformarse en el monstruo de cresta escamosa que hoy todos disfrutamos. Iguana Disco El Gigante Enciende la Noche Iguana Disco El Gigante Te abraza con este sonido Porque sin vos, nada hubiera sido posible Es más, sin vos, nada tendría una razón de ser Por ustedes, por estos 11 años juntos, por cada noche de fiesta incomparable, por la vida misma, elevamos cristales al cielo y brindamos Iguana Disco Iguana Disco Te desea Otra fantástica faena El Gigante Detona Otra vez Eguana Disco Nohe Nohe Otra vez Gracias.